Música Muy buenas amigos y amigas Hoy les voy a traer otro video más Acá en el pueblo de Arnestina Y me vienen a esta escuela abandonada Que está acá, atrás mío De la escuela o el colegio Enrique Schen Y vamos a ver que podemos encontrar adentro Y bueno, allá nos vemos Llegué al lugar Que siempre quise llegar Estoy en una escuela abandonada No vine solo, vine con mi amigo Fernando Recia Vamos a ver que encontramos Una caja de galletitas del año Una de estufa Esto es como una despensa Miren las cajitas Tiene una taza martina A ver ¡Qué lindo! ¡Wow! ¡Un piano, chavón! ¿Sabes tocar? ¡Uhhh! ¡Un piano, chavón! ¡Sí! ¿Qué tal? ¡Un piano, chavón! ¡Un piano, chavón! ¡Un piano, chavón! ¿Hacemos música sin cojo y rey? Es la primera vez en todas las exploraciones que hice que me encontré un piano Está hecho pelota Pero es un piano en fin Mira esta vitrina Biblioteca dice Ya empecé a flayar Puede ser Hay partes que están muy hechas bolsas Pero no es vandalismo sino que es la misma naturaleza Que recupera lo que es suyo Miren como están los techos Empieza a entrar el agua Cajones Uy mirá lo que es esta cocina Una cocina re antigua Miren lo que es La verdad que está bastante impecable Se ve bastante bien conservada Tiene hasta el relojito No es increíble este piano la verdad Quedo re flayado Me va a flayar más No me va a flasher más No me va a flasher más No me va a flasher más A ver A ver Lo que es que hay Un par de camas Wow Nooo Si Mirá Son las habitaciones Miren lo que son estas camas Debe ser que tenía como una cortina acá Unos muebles Unos muebles Se conserva bastante bien Unos motores Wow Que lindo Que lindo Tenemos una imagen de la Virgen Inmaculada de Concepción Miren lo que es este lugar Vamos a ir recorriendo Todo Otra cocina Wow No no Esto es re flayero Podemos ver que está Dentro de todo bastante intacto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que hay cosas que aún sirven Una lata de café que es esta una enraje ¿Que es esta? Que es esta? Que es esta Que es esta? Por ahí se puede salir Hay unas puertas que están cerradas ¿Qué hubo el lugar? Vamos a seguir explorando este lugar Vamos a ver que más encontramos En esta parte de las camas Tremendo ¿Qué encontramos? Es como una especie de broche Aquí tenemos un panito Va detonado Vamos a continuar No, mirá lo que es esto Es inmenso Recién recorrimos Pero nada Una bomba Se acaba de cerrar esa puerta Pero no hay viento acá No, pero ¿cómo puede ser? Bueno, no importa Sí Queda acá Mirá lo que es esto ¿Para qué es la chuza? Porque ya tengo puertas de entrada mucho ¿Qué pasa? ¡Vaula! Vamos a hacer cuidado ¡Vamos! La Virgen Vamos a seguir explorando un poquito más este lugar La verdad tenemos muy poco tiempo Es una escuela que es muy, muy grande Es una escuela religiosa Uy, mirá todos los puplines Esto no sé qué será Esto es un animal, boludo Podemos ver Los pizarrones Todas las aulas Esto me parece a mí que es de un animal No estoy seguro, pero Estoy casi seguro que Es como algo Un fósil de algo Esto no es lo que es acá Tenemos como una cúpula Pero por el estilo Si ¿Qué es esto, boludo? ¿Qué es esto, boludo? ¿Qué es esto, boludo? ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡No! Todas las habitaciones O no sé si son aulas O habitaciones ¿Qué es lo que es? O no sé si son aulas Ah, ya sé qué es esto Ah, ya sé qué es esto A ver si los puedo Estas son las patas de De una bañera de fundición Estoy casi seguro Tenemos muebles Tenemos muebles La verdad que se encuentra En bastante buen estado Todas las camas superpuestas Me imagino todo este lugar Lleno de chicos Aparte de duchas Aparte de duchas Un termotanque Aparentemente a leña Y todavía tiene leña Espectacular ¿Qué? Acá vivió un montón de gente Sí, es lo que estaba diciendo recién Me imagino este lugar Lleno de chicos O de gente viviendo Estas camas cuchetas Hay un montón de camas Es grandísimo Es grandísimo Todavía hay un papel higiénico acá A ver Hay un sucriptor Que una vuelta Me dijo Que adentro de esto Hay una campana Y cuando tirás la cadera La campana se levanta Y sale el agua Ahí todavía están las bochas de luces Ah, está buenísimo este tío No, 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 no No, no, no A ver si se pueden ver los dibujos en el video No, creo que es Detalles de historia Dice Montevideo Mayo de 1917 Dice Montevideo Hay cosas muy antiguas Desde los muebles Podemos encontrar Tapitas Refectores Mi escritorio No, la otra No, hay cosas muy buenas Bueno Vamos A continuar La verdad que lo recorrimos bastante al lugar Ya recorrimos todo lo que es aquel sector Todo este sector Es casi todo prácticamente igual Son Son todas habitaciones Acá había como Lo que era un museo La capilla A ver si se puede mirar La mayoría de los lugares están cerrados Miren la campana Me muero Me muero de ganas De tocarla Pero no Porque si no Nos va a echar a ver que estamos acá adentro Y esta es la Esto es el escuelito también Que se abandonó en la década del 90 Ah, está abierta la capilla Encontramos Mal Vean Lo que es esto Está completa La capilla Está intacta Que hayan estas cosas arriba de la mesa Me causa mucho placer Siempre que nos metemos en los lugares abandonados Siempre que nos metemos en los lugares abandonados No encontramos prácticamente nada Y venir a un lugar así Esto está intacto Esperá 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 ¿En qué lugar encontrás esto? ¿En qué lugar? Mirá Como una azucarera Yerbera Y tiene una cruz arriba Acá hay una llave Yerbera 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 Es increíble Es increíble Es increíble encontrar todas estas cosas Tenemos el Vía Crucis Como hay en todas las iglesias Yerbera Tatuillas Yerbera Miren lo que es este candelabro Me sorprende mucho encontrar un lugar así Está prácticamente intacto ¿Qué es esto? Ahí busco ¿Qué es esto? Vemos las relas en una foto de la derecha Pisen mucho la atención que hay acá Tengo una puertita, pero está con llave Es tremendo este lugar ¿Qué es esto? Todo, todo, todo es una maravilla acá, todo ¿Vale? Ahí vemos Y bueno, después de hacer las fotos, apagamos Miren lo que es esta capilla, la verdad, está completísima Es tremenda Intacta Es tremenda Ahí tenemos un montón de roca, seguramente quedan como donaciones Lo recorrimos prácticamente casi todo Y esta escuela se, en el año 91, se abandonó Se cerró Podemos ver que está la llave ahí puesta Está como tapeado ¿Qué te pareció Fer? Increíble, muy lindo Es una locura Muy lindo paseo Bueno, creo que así nos vamos a seguir retirando Pudimos recorrer todo lo que más pudimos Pero creo que hasta acá llegó el video Ya lo recorrimos todo, recorrimos todo Nos faltó un teatro que hay ahí al lado, pero que la verdad no pudimos llegar Pero bueno, pudimos recorrer todo lo que era el colegio, lo que era la capilla Entramos a los comedores, a las aulas, a las piezas Y quedamos recontentos Así que bueno Siempre buenos días Siempre buenos videos juntos Bueno, nos vemos hasta la próxima, chau chau Adiós